Y a la 1.02, es el momento en que no se hace. En el caso de Júpiter, tiene un núcleo de casi 54.000 grados de sangre, que debe ser que haciendo la traducción. Déjame hacer una conversión. 30.000 grados centígrados. Júpiter, el núcleo. En la atmósfera superior, las temperaturas oscilan entre 161 grados más 200 grados. El núcleo se los logró en la atmósfera. A quién nos hizo el núcleo endr감 Northern New York. Gracias por ver el video.